Vamos, vamos a explicar la diferencia entre creer que se sabe y saber, ¿vale? ¿Vale? Es muy común, porque claro, como aprueban a la gente por la cara en los institutos, es así, es así, es que es así, que ustedes creáis que por ver a una persona haciendo una cosa en la pizarra, como luego tú lo ves en la pizarra, no haces nada en tu casa, y de pronto sale acá un aprobado, dice tú, apoyo, mira, ando uno haciendo las cosas, aprendo. Claro, eso es mucho tiempo, al final la gente se lo cree. Entonces, ¿qué diferencia entre creer que se sabe y saber? Bueno, ¿creer que se sabe? Ya, ya, pero yo lo quiero explicar, me gusta. ¿Creen que se sabe? Es decir, mira, yo tengo aquí copio un ejercicio que hemos hecho en clase, pues yo ya sé hacerlo, porque como he visto a alguien hacerlo, yo me creo que sé hacerlo, es como cuando Cristiano Ronaldo tira una falta, tira la falta, mete cosas y dice, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Bueno, aunque nunca haya jugado al fútbol, ¿vale? ¿Qué diferencia hay con saber? Que yo tiro la falta y la meto, mejor que Cristiano Ronaldo, como se demuestra en un examen, por ejemplo. Entonces, yo voy a poner esto, ¿vale? Y vamos a ver quién sabe hacerlo. 3, 2, 1, no os veo haciéndolo. Venga. 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 Ya, ¿vale? Yo sé hacerlo, ¿vale? Vosotros todavía no habéis empezado, ¿es cierto? Lo está copiando todavía, ¿vale? Pues yo sé hacerlo, ¿vale? Y vosotras no. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo que he tardado... Claro, por favor. Esto no es una chulería, ¿vale? No es chulería, es cuando vosotras decís que sabéis hacer algo, tenéis como mínimo, como mínimo, que sabéis hacerlo así, ¿vale? ¿Vale? No, voy a explicar. Bueno, pero tú dices que esa va a hacerlo, él lo tiene aquí en la libreta. Sí, yo he dicho tiempo que eso... Vale, entonces...